3, 2, 1, 0 Preparado y listo para trabajar Listo y... Ay no, 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 wey No Tengo miedo Ok, ok, tenemos que irnos de aquí sigilosamente Sin hacer ningún escándalo Ni ruido Bueno, creo que no pasa nada Solo vámonos por aquí No quiero problemas por ahora No quiero problemas A esto le llamo estrategia Estrategia Espero que no se dé cuenta Estamos ahí felices durmiendo Eso se le llama estrategia Y pues, ¿dónde están los aldeanos? Hay que buscarlos Necesito... Aldeanos, hola, hola No hay nadie Es en serio No hay nadie justo aquí Los necesito ¿Dónde están? No mames, wey No mames, wey ¿Dónde están? Hola, hola, hola Tocando Aldeano Hola Aldeana Nada ¿Dónde están todos? ¿Dónde está todo el mundo? Que no los encuentro Hola, wey Es en serio Yo tengo miedo Llamándolos, aldeanos Llamando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy Esto no puede ser ¿Cómo es posible que me pase esto? Un segundo Hay uno Hay uno No, 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 no No descapas No descapas Hola Y Hola, ¿qué tal? Es que soy tímido Al fin A ver Y pues bueno Beyond the Grads Les habla el huechito Y bienvenidos a un nuevo video Hello Hello amigos Y hoy estamos aquí En Minecraft Y obviamente Y bueno Vamos a A jugar un poquito No sé Esa vez estoy pensando En hacer un rabañito Bueno Vamos con la segunda parte De esta serie De Minecraft Minecraft Ok, en fin Comencemos con esto De una vez por todas Y bueno Y bueno Espero que estén listos Para esta aventura Y bueno Y suscríbanse A nosotros Sí Y Soy tímido Y Estoy bien pendejo En fin Continuamos con el video Y ¿Cómo está el chiquitito? Ven, sígueme A ver Necesitamos Más ovejitas Allá Allá hay una Hola Avejitas ¿Cómo estás? Ven, ven, ven Sígueme Sígueme Veo el rato Vamos No seas tímido 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 No te voy a violar Solo ven Aquí A mi casa Con tú Con tú Espera, espera No hacemos lo que yo quería Que hagan Solo quería alimentar No que hagan otras cosas Es en serio Es en serio Y ahora aquí yo hago aquí Bueno, respetando su diversidad Ahí les dejo juntitos Para que hagan sus cositas Y yo me voy por aquí No, no estoy de mirón Vamos a taparles Para que no se pongan Incomodos Incomodos Bueno Vamos a unirlos a la fiesta Vamos a unirlos a la fiesta Ok A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando por aquí? Yo me voy a dormir, ok Porque mañana es un nuevo día Para trabajar Boom Y estamos aquí con un montón de vacas Dos vaquitas Ya veo que les gusta el trigo Compróbalo Ok, ok Y ustedes, mis vaquitas Las necesito Para una misión Síganme Oh, mira Se multiplicaron, eh Ok Ok, ok Necesito espacio Necesito espacio ¿Cómo un garajo? Voy a salir de aquí No puedo desechar Es en serio No puedo desechar Ven Eso nos pasa por andar Comiendo mucho trigo ¿No ve? ¿Verdad? Ay, no más Está bien gordas A ver ¿Puedes desechar o no? Ay, es en serio Tengo que abrir más Rompiendo una puertita Y eso ahora sí Venga Venga, Chucky Venga Perfecto Ahora sí No, no, no No te escapas No te escapas No te escapas A ver, no, no A ver Tú quédate ahí Ok, creo que ya hice un desastre aquí Vamos por chico Y tenía trigo En serio Sería bien pendejo Tenía trigo Lo tenía Ok, véngase con papá Venga, sí con papito Eso, eso Venga, sí con el papi guacho Ahí está No, no, no No te va La concha Está en serio Ok, ok Están destruidos Ahora sí Tengo que salir rápido Tengo que salir rápido Aquí no Ok Ahora me tomé más de una hora Intentando hacer que se metan Pero lo logré No No quiero saber cómo Para que no escapen Bueno, en uno del día Rebaño Misión 2 Ya lo averiguaremos muy pronto A ver Misión 2 Mineral Necesito plata Necesito oro Necesito diamantes Y bueno Primero Encontrar Para empezar Uy, encontramos plata O hierro Sí, hierro No hay plata Y bueno Necesito un poquito de carbón Para mis fogatitas Muchas fogatas Es lo que vamos a necesitar El día de hoy Perfecto A ver, a ver Un segundo Lo pondremos aquí Mi hornito Y bueno Ya podemos hacerle piedra La espada de piedrita Mi coda de piedra Y muchas cosas De piedra Perfecto A ver Listo Vámonos Ya tenemos muchas cosas De piedra Ahora vamos Por el hierro A ver Necesito esto Y Perfecto Una palanguita Estamos avanzando Hierro, hierro y más hierro Hierro, hierro y más hierro Necesito esto Y también Necesito esto Y Un poquito de esto Perfecto Bam, bam, bam Yo llevo trabajando Todo el día Buscando hierro Y no encuentro mucho No encuentro mucho carbón Y mi vida Mi vida Está junina Estoy a punto de Estoy a la mitad De la mitad Bueno De mi vida Claro Morir Es en serio Y más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Ok Creo que ya terminamos Aquí al lado Ok Vamos por allí Bajando aquí Y nada Ok Vamos a revisar Un poquito más abajo Espero no encontrar Bien en mucho Mejor toco madera Tres veces Porque No me siento preparado No hay madera aquí Bueno A ver Creo que no hay nada Ok Ok Creo que no hay Llego de hierro Un poquito Llego de hierro No es mucho Pero es algo Bueno Ok Llego va apuntando Ahora Tengo más hierro Por ahora Mmm El ando Por ahí Que Venga Llego Por ahí Y creo que eso era todo Ok Perfecto No hay fin No hay fin No hay fin Ok Creo que ahora sí Creo que no va a empezar Era todo A ver Por aquí No hay fin 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 No voy a matar a este sujeto de aquí Hola amigo, ¿cómo estás? Me voy a matarte Te rompo la palabra, pero tengo que hacerlo Tengo que subir la experiencia Perdón, ¿qué estás haciendo? No hago, ¿en serio? Bueno, aquí amigo Te tengo un segadito Un espadazo Son dos Ven aquí Que vengas aquí Y se murió Ok, vamos con el segundo Y viene aquí como no sé qué cosa ¿Preparado? ¿Listo? Van 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 Veamos que hay por aquí Absolutamente nada Ok, no hay Nada, solo carbón Yo tengo mucho carbón No hace falta acabar más carbón Ok, vámonos de aquí Pero ganamos experiencia Eso es bueno Eso es muy bueno Ok Vámonos de aquí Y ahora Bueno Esto es que el mineral No es que el diamante Y... Espera, espera Un segundito ¿Te gusta la manzana? No, no A ver, a ver ¿Te gusta la patada? Ah, sí le gusta Ok Sígueme, sigue No, no, no Creo que aún no es el momento Para buscar eso Ok Bueno, aún no es el momento Para Crear un cerdito Ok Pesquedito Se murió Misión Y la vía arriba Misión cumplida Ok Y aquí No sé Tengo que buscar algo No sé, algo Debería haber una mina por aquí Y un agujerito A lo lejos Pero no veo absolutamente nada Solo hay nieve, nieve Y más nieve ¿Estás chingando? ¿Estás en serio? No No tengo que irme No, no, no Es un Alquerito Con una armadura de oro Y yo soy una persona Con una espalda de Piedra De piedra O sea De piedra Loco Con una mitad de vida Con simplemente No mames Ok Estoy bajando Muy profundo Pero estoy bajando Tan profundo Que me encontré Un poco de hierro Creo que con este hierro No basta Ok Subiendo Vamos subiendo Tenemos que ser muy Carajo Haciendo ASMR En Minecraft Ok Vámonos de aquí Vámonos Carajo Si Espera un segundo Y el alquerito ¿Dónde está el alquerito? A la verga El alquerito desapareció Repito El alquerito desapareció No sé Ahora sí Ya no estoy buscando por aquí Absolutamente Desapareció Y bueno Ahora sí Vamos a buscarlo No Vamos a buscar otra cosa A ver No hay nada Calabazas Más nieve Y huelecitos de nieve Perfecto Aquí tengo por ejemplo Para cinco Cinco huelecitos de nieve Eso me puede servir Pero una cosa Pero como que hay un creeper allá Y no quiero que me envíe Vamos a matarlo Siquilosamente Pero Como que algo me hace falta No sé Debería venir con mi espada De hierro Pues güey No mejor no Vámonos de aquí Vamos a revisar Si hay milas Hay un pendejo Mirando al horizonte Vamos a ver Qué pasa Si alguien le da Un pequeño bujón Ok amigo Ay no se cayó Ok amigo Hagamos esto fácil Tú te mueres Y Perfecto Bueno ahora sí Vayamos arriba Por las calabazas Y Sí Está bien Ahora sí Viremos por las calabazas Y la nieve Para hacer mis huelecitos de nieve En fin Vamos arriba En serio Lo que me pasa Corre güey Me insultó Por regreso Vámonos al mar Al río Al río Pendejo Teletransportación Perfecto Perfecto Y ahora dónde Hola vejita Yo llegué a mi casa Todo bien Todo correcto Y yo qué Olviden eso No me No olviden eso Olviden eso Ok Ah no Era todo bien Todo chido Y no era Olvidenlo Ok Olvidenlo En fin Aquí ya está Creando El hierrito Perfecto Creo que todo irá bien Por aquí Sigue creando Un hierro Y más hierro Y más hierro Y más hierro Y más hierro Perfecto Y bueno Ya me empezaré Despediendo el video Aunque el video Duró una hora Pero al editarlo Como unos 10 Como unos 20 minutos Por ahí A ver Qué más podemos hacer Por aquí Pues Ah sí Me voy a mudar Me mudaré de casa Así de claro Pero creo que La casa ya estará hecha Cuando ya empecemos esto ¿Sí? También le haga algunos adoros Y eso Mmm Ah Ah Me llega mucha saliva Ay Perdón por eso Eso fue Innecesario No debía haberlo dicho Sí Ok Y bueno Y creo que ya estamos Acabando el video Y bueno Creo que sí En fin Y pues Eso llega desde el todo No olviden Regalarme un super like Si les ha llegado A gustar el video Y suscribirse al canal Si no están suscritos Y Y yo con mi Y Y Y Compartir el video Con sus amigos Dejar un comentario Y bueno Se me van cuidando Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!